¡Suscríbete al canal! No lavandería. Trabajamos con ropa fina y es tintorería. Muchos se confunden con la lavandería. ¿Y cuál es la diferencia? Porque está bueno poder aprenderlo. La lavandería es ropa de uso diario. Jeans, remeras, juegos de sábana, toallas, todo eso. La tintorería se dedica más a vestidos de fiestas, ambos, camperas. O sea, cosas muy costosas y de mucho cuidado. Mucho cuidado. Por eso es lo que nosotros hacemos. Cuidamos la prenda como si fuera nuestra y nos esforzamos para que salga mejor de lo que la trajeron. ¡Ay! Es como que tunean la ropa como una cirugía plástica que le hacen el antes y el después. Una maravilla. Sí, sí, sí. Le hacen todo lo que hay que hacerlo para que el cliente quede conforme y vuelva. ¡Perfecto! Eso, la gente vuelve. Es la mejor forma que va a ganar. Sí, 53 años de antigüedad aquí en el mercado santafesino. Por algo resisten, persisten y están aquí tantos años. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, gracias por favor. Gracias a ustedes.